Hola, soy Elmer Rivas en un nuevo episodio de Fuera de Broma. La vocera del discurso de odio, la perseguidora y calumniadora de la Iglesia Católica, la desterradora de sacerdotes, la censuradora de procesiones religiosas, la manipuladora de la fe, Rosario Murillo, felicitó al Cardenal Leopoldo Brenes en su cumpleaños por su mensaje pastoral consecuente. A él, a su eminencia, Leopoldo José Polito, le expresamos el cariño de la familia nicaragüense y el muy especial reconocimiento por esa labor tan meritoria que viene desempeñando con un mensaje pastoral consecuente. ¡Qué cariñosa! Menos mal que lo es, se imaginan que no lo fueran. Así de cariñosa a encarcelado a Monseñor Rolando Álvarez y a decenas de sacerdotes, desterrado y obligado al exilio a decenas de religiosos, acusado sin pruebas a la Iglesia de lavado de dinero y congelado sus cuentas bancarias. Ha reprimido las parroquias con turbas paramilitares y policiales, ha ordenado agredirlos en las calles, incluyendo al mismo Cardenal Brenes, ha prohibido las procesiones religiosas y ha confiscado sus obras sociales, bienes e inmuebles. ¡Wow! Menos mal que lo hace con cariño. ¿Será por eso que el Cardenal Brenes no dijo nada de la persecución religiosa que sufre la Iglesia durante una entrevista de casi dos horas en homenaje a su cumpleaños y su vida pastoral que transmitió la arquidiócesis de Managua? Como dicen los refranes en Fuera de Broma, no importa el detalle de tanta represión, sino el cariño como intención. Pero además de revelar su cercanía con el Cardenal, la mentirosa, digo la, la vicepresidenta, le tiró una pelota ponzoñosa a la cancha de Polito. Al saludar a su eminencia, discípulo del Cardenal Miguel, nos comprometemos a trabajar duro por el respeto, el encuentro en una cultura y una pastoral de justicia, concordia y liberación de todo mal, sobre todo el odio. Pero fuera de broma, el Cardenal lo que realmente quiere es jubilarse. Y ya está en edad de hacerlo. Es más, ya lo hizo. Ya renunció ante el Papa Francisco al cumplir sus 75 años de edad como establece el derecho canónico de la Iglesia Católica. ¿Cuánto tiempo pasa para que el Papa acepte la renuncia? Eso no se sabe. No se sabe. Algunos un mes. Porque depende de la situación en que uno se ve. El Papa dice, mire, entonces está enfermo. Y a veces el mismo obispo le pone una condición ahí. Renuncia irrevocable. A ver cuándo renuncia también a su permisividad. En su carta no va una renuncia irrevocable. No, no. Me la dejo porque yo creo que sería una mala educación ponerle términos al Papa. Yo creo que no estamos en ese plan. Plan es el que tiene la dictadura de coptar a la Iglesia Católica. Si de la compañera dependiera, el próximo arzobispo de Managua sería Absalón Pastora o el diputado Carlos Emilio López. Reciban la bendición en el nombre del Dani, el achayo y el policía buena onda. Ya lo decía el Evangelio Chamuco en la parábola del hijo pródigo. Comía como cerdo. Perdón, digo, comía de la comida de los cerdos. Pero la compañera pagaba la lealtad con el nakatamalón picante y con la tajada con quejo más grande. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, líder de una red de inteligencia y espionaje internacional del Kremlin, llegó a Managua para averiguar el origen de una tonelada de cocaína que llegó a San Petersburgo desde un puerto nicaragüense. Tal vez para encargarle dos, tres o cuatro, cinco toneladas más. No, no, realmente no llegó a eso. Llegó para obsequiarle una vajilla de platos a la compañera, porque hasta en Moscú están enterados de quién quiebra los platos en Nicaragua. Pero también llegó para extender sus redes de espionaje y desinformación. Hoy visitamos el centro de capacitación del Ministerio del Interior ruso y yo creo que es muy útil no solo para Nicaragua, sino para otros países de América Latina. Se ha firmado el acuerdo entre el gobierno de la República de Nicaragua, nuestra Policía Nacional y el gobierno de la Federación de Rusia, Ministerio del Interior, sobre la cooperación en el ámbito de recapacitación y superación profesional del personal en la esfera de la actividad policial. Es decir, firmaron un acuerdo para aumentar la vigilancia, la desinformación y el espionaje a través del sistema ruso ZORN, instalado en Nicaragua para rastrear los mensajes de texto de WhatsApp y otras aplicaciones móviles. Y como lo que quieren es que la gente sepa que está siendo vigilada, el Ministerio del Interior, digo, del Interior, presentó el nuevo centro de emergencia, el paniqueo del Carmen. Este centro de emergencia posee monitoreo de vigilancia de cámaras. El servicio de patrullas motorizadas con GPS, sistema moderno de radiocomunicación para atender en el menor tiempo posible y dar respuesta a las denuncias recepcionadas a través de la línea telefónica 118. A ver, aunque en otros países democráticos es común el uso de cámaras de seguridad en la vía pública, en Nicaragua se usan para cualquier cosa menos para reducir la delincuencia y los accidentes de tránsito. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Bomberos, estaremos trabajando en estos centros de emergencia de forma coordinada, articulada. Si por la experiencia se saca la conclusión, no necesitamos ninguna otra explicación. Pero el que sí debería de explicar su servilismo y alineamiento con Rusia es el comandante Tapón, el comandante Aviles. Es importante estar juntos como lo estamos en esta reunión la tarde del día de hoy, que son para fortalecer nuestras capacidades comunes, reuniones que son necesarias para fortalecer nuestros vínculos de seguridad. Estamos pendientes siempre de la operación militar especial que desarrollan, desarrollan, mismas que fue necesarias para garantizar la seguridad del pueblo, la seguridad de la federación y la existencia misma de la federación de Rusia. Reiterarles que estamos con ustedes. Y luego el que se desprestigia solo dice que hay una campaña para desprestigiarlo. Con la influencia masiva que tienen en los medios de comunicación, impulsan campañas mediáticas brutales de desprestigio. Además de llegar a escuchar las quejas del comandante Aviles, el general Patrushev pasó la tortura de escuchar las lecciones de historia del mandatario ausente. Los combatientes de San Jacinto, cuando se enfrentaron a Walker, con el general Benjamín Celedón a la cabeza. Hasta el embajador ruso le pidió a la traductora que, por favor, le resumiera la perorata del banchi. Y para estos días Celedón se le dan librar a los primeros combates mientras desembarcaban las tropas yanquis aquí en Nicaragua. Si con algo se fue Patrushev de Managua fue con la idea de poner los discursos de Ortega como un nuevo método de sesiones de tortura en las cárceles de Putin en Rusia. Pero ahora que lo pienso bien, mejor que se los pongan a Juan Orlando Hernández. Seguro él sí los apreciará, ahora que pasará el resto de su vida en la cárcel. El veredicto en el juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández. El jurado a cargo declaró culpable al jefe o exjefe del Estado de todos los cargos planteados por el gobierno de Estados Unidos. El expresidente hondureño, ex aliado político de Daniel Ortega, fue declarado culpable de tres cargos de narcotráfico y de armas tras un juicio de dos semanas en una corte de Nueva York. Si no fuera porque lo capturaron antes que cruzara la frontera y lo extraditaran de inmediato, estaría a gusto en Managua o en una embajada nicaragüense como el otro amigo de Ortega, prófugo de la justicia Ricardo Martinelli, quien recibe la atención a domicilio de su odontólogo en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde está refugiado. En sus redes sociales, Martinelli recomendó con los ojos cerrados a su médico odontólogo. Tal vez alguien en el Carmen le toma la palabra. Nos vemos pronto en una nueva edición de las noticias satíricas en Fuera de Broma. Si no lo han hecho, les invito a suscribirse a este canal, darle me gusta a este y a todos nuestros videos y a compartirlos y apoyar así el periodismo de Confidencial. Ya dejen de joder. Hijo de perro. Ya dejen de joder. ¡Suscríbete al canal!